Orgullo Unal La Superintendencia de Industria y Comercio le concedió la patente a un complejo conformado por un polímero y un preservante, en este caso el ácido benzoico, que protegería de bacterias y hongos los cosméticos especialmente líquidos, como enjuagues bucales, gotas o aerosoles. En este Orgullo Unal nos acompaña la profesora Yolima Baena, quien hace parte del Grupo de Investigación de Sistemas para la Liberación Controlada de Moléculas Biológicamente Activas. El proteger a los cosméticos frente a bacterias y hongos es algo normal que se da cuando se desarrolla un producto. Para ello se emplean los agentes preservantes. Dentro de los agentes preservantes más empleados en el campo de cosméticos había sido el metil y el propil parabeno. Estos preservantes han caído en desuso, han sido restringidos su empleo porque han generado problemas o digamos han surgido estudios a partir de los cuales se dice que tienen problemas sobre todo relacionados con cáncer de mama. De allí surge la idea de poder encontrar moléculas que ya se habían utilizado previamente como el ácido benzoico para poder tener preservantes con mejores características que el metil y el propil parabeno y que puedan ser empleados en este momento en la industria cosmética. El complejo polielectrolítico con actividad antimicrobiana en cosméticos, como se denomina el producto, es el resultado de la tesis de doctorado de Lady Joana Dayos, del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia, quien trabajó en esta investigación junto con las profesoras Yolima Baena y Adelina del Pilar Meléndez. Este producto generado que corresponde a un complejo con el ácido benzoico y que fue ideado por el grupo Silicomoa, en particular pues por quienes hacemos parte de esa patente, presenta como ventajas que tiene una acción similar a ese metil y propil parabeno que hemos hablado que tiene restricciones actualmente, en el sentido que puede actuar a diferentes PHs, o sea en rangos de PH por ejemplo de la piel, que normalmente el ácido benzoico no lo presentaba, y puede actuar frente a bacterias y hongos, siendo que el ácido benzoico principalmente actuaba frente a hongos. Esas son como las ventajas fundamentales que lo hacen importante para su empleo futuro. Somos Calidada, somos Orgullo Unal. Es un Orgullo Unal poder llevar a la sociedad investigaciones que hemos hecho en nuestros laboratorios, que hacen parte de tesis de doctorado, una ya finalizada, otra que está en curso, y poder que algo de la Universidad Nacional pudiera estar en el mercado haciendo parte de algún producto cosmético en un futuro. En este momento estamos trabajando en la posibilidad de hacer licenciamiento de la patente con ese objetivo, y asimismo poder continuar llevando en alto el nombre de la Universidad, pues con todo lo que hacemos y que sea más visible por parte de la sociedad. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidada, somos Orgullo Unal.